¡Aprestejá! ¡Aprestejá! ¡Uy! ¡Esto es muy emocionante! ¡Eco papá! ¡Veintisiete y negro! ¡No! Ni creas... ¡La última vez prendiste un brazo en la pierna! Ligeran, las extremas de los policiales se encuentran tiradas como antes. Así que nada de apostar. Sí, sí, no, nada de apostar. ¿Han visto a Melis? Tengo que encontrarla. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Le voy a contar todo sobre Rita. Ya no le quiero mentir a mi hija nunca más. Ella es la persona más importante en el mundo.